Hace unos paredes de años que no paro de subir Creí que era momentáneo esto de sobresalir Todo sigue subiendo, ey, nominado los premios, yeah Mi carrera está ardiendo, y yo... No paro de brillar, ey, no paro de brillar, ey No paro de brillar, ey, no paro de brillar, wow No paro de brillar, ey, no paro de brillar, ey No paro de brillar, ey, no paro de brillar, wow Y aún no se abren la puerta del club Todos me piden la pool party Yo era bella desde la school Ahora quiere que sea su sugar daddy Rico de joven, mi nombre lo forwe Corro los rumores Si me espima no me arroben No paro de brillar, ey, no paro de brillar, ey, no paro de brillar Si quiere corona que trabaje, el mercado no deja que relaje Deja marcado un solo mensaje, pa' crecer no te compare No sé la plata acá, sé que monos bailes Ya vimos bailar sus puestos reales Los rappers me nombran pero que se caen, ya van a tragarse todo lo que hablen Y así que al mierda son boos, la mierda que soga, que todos lo saben Cuida que hablas con la ho, que también se los coge a tus rivales Es que al nicho no ataca pero no para de ladrar Para pa' la rata, rata, ta, 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 ta cua, 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 cua esa puta que la chupe cua, 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 cua esos haters que la chupun Ya no da más mi sonido se le sube Todos estos nero alquilan todo lo que presuden Esto de la fama está chido, 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 ma Porque yo soy un bandido, 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 ma Ella me pide castigo, 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 ma Y yo siempre la malcrio, 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 ma Es que yo soy un mandío, loco como ese bobo que se cree atrevido La gasta lo mueve, cucamos con efectivo, te puesta palío Los viernes llama a la amiga y se presta pal trío Con el loco en el Mustang, vamos a 200 por la ruta Te activo lo que a la bebé le gusta Si ella quiere más, no pregunta, se acerca el loco, te lo disfruta Te puesta palío Esto de la fama está chido, está chido, está chido, está chido, está chido, está chido, ma Porque yo soy un bandido, 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 ma Ella me pide castigo, 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 ma Y yo siempre la malcrio, 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 ma Ey Oscar, Kifi Omar Varela Laucha, preciado 1.8 M Sonando hace tiempo La estamos rompiendo Hace unos pares de años Que no paro de subir Creí que era momentáneo Esto es sobresalir Todo sigue subiendo Nominado a los premios Mi carro no está ardiendo Y yo No paro brillar 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 Y aún nos abro en la puerta del club Todos me piden la pool party No la veía desde la school Ahora quiere que sea su sugar daddy Rico de joven Mi nombre lo aforo, eh Corro los rumores Si más mi mano me arroben No paro brillar No paro brillar No paro brillar Un día más Si son normal Una traía del trap Despierto mansiones Lejos en mi ciudad Estoy sonando en Europa En Sudamérica y México Levantando la copa Brindando por los éxitos Si quieres corona que trabaje El mercado no deja que relaje Deja marca un solo mensaje Pa' crecer No te compare No sé la plata acá Se quemó no baila Y ya vimos bailar Supuestos reales Los rappers me nombran Pero que se caguen Ya van a tragarse Todo lo que hablen Decir que el mierda son vos La mierda que soa Que todos lo saben Cuida que habla con la hoe Que también se lo coge a tus rivales Deja dicho no ataca Pero no para de ladrar Bala pa' la rata Rata-ta-ta-ta-ta Fuck, fuck, fuck Esa puta que la chupen Fuck, fuck, fuck Esos haters que la chupen Ya no da más Mi sonido se le sube Todo el tonero alquila Todo lo que presumen Yeah, 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 yeah Plop, 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 plop Esto de la fama Tá chido, tá chido, tá chido, tá chido, tá chido, tá chido, ma Porque yo soy un bandido Bandido, 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 ma Ella me pide castigo, 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 ma Y yo siempre la malcrio, 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 ma Es que yo soy un bandido No como ese bobo que se cree atrevido La gata lo mueve, cucamo' con efectivo Te puesta pa'l lío Los viernes llama a la amiga y se presta pa'l trío Con el loco en el Mustang Vamos a doscientos por la ruta Te activo lo que a la bebé le gusta Si ella quiere más, no pregunta Te acercalo, tú te lo disfrutas Te puesta pa'l lío Esto de la fama tá chido, tá chido, tá chido, tá chido, tá chido, tá chido, ma Porque yo soy un bandido Bandido, 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 ma Ella me pide castigo, 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 ma Y yo siempre la malcrio, 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 ma Ey Oscar, Kifi Omar Varela Laucha, preciado 1.8 M Scrut, scrut, scrut Sonando hace tiempo La estamos rompiendo Hace unos paredes de años Que no paro de subir Creí que era momentáneo Esto de sobresalir Todo sigue subiendo Nominado a los premios Mi carrera está ardiendo Y yo No paro de brillar 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 Y aún no se abren la puerta del club Todos me piden la pool party No era bella desde la school Ahora quiere que sea su sugar daddy Rico de joven Mi nombre lo foro, eh Que ahorro los rumores Si más mi mano me arroguen No paro de brillar No paro de brillar Un día más Se hizo normal Una estrella del trap Despierto mansiones Lejos en mi ciudad Estoy sonando en Europa En Sudamérica y México Levantando la copa Brindando por los éxitos Si quieres corona que trabaje El mercado no deja que relaje Deja marcado un solo mensaje Pa' crecer no te compare No sé la plata acá Se quemó no baila Ya vimos bailar Supuestos reales Los rappers me nombran Pero que se caguen Ya van a tragarse Todo lo que hablen Decir que el mierda son vos La mierda que soja Que todos lo saben Cuida que habla con la hoe Que también se lo coge a tus rivales Deja dicho no ataca Pero no para de ladrar Bala pa' la rata Rata-ta-ta-ta Fuck, fuck, fuck Esa puta que la chupen Fuck, fuck, fuck Esos haters que la chupen Ya no da más Mi sonido se le sube Todo el tonero alquilan Todo lo que presumen Esto de la fama Está chido Está chido Está chido Está chido Está chido Está chido Porque yo soy un bandido 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 Ella me pide castigo 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 Te puesta palio Te puesta palio Los viernes Llaman a la amiga Y se puesta pal trío Con el loco en el Mustang Vamos a 200 por la ruta Te activo lo que a la bebé le gusta Si ella quiere más Si ella quiere más No pregunta Te acerca el loco Te lo disfruta Te puesta palio En toda la fama Está chido 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 Porque yo soy un bandido 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 Ella me pide castigo 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 Y yo siempre la malcrio 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 Ey Prrrra Oscar Kifi Omar Varela Laucha Preciado 1.8 M Sonando hace tiempo La estamos rompiendo Hace unos paredes de años Que no paro de subir Creí que era momentáneo Esto de sobresalir Todo sigue subiendo Ey Nominado a los premios Yeah Mi carrera está ardiendo Y yo No paro brillar Ey No paro brillar Ey No paro brillar Ey No paro brillar Wow No paro brillar Ey No paro brillar Ey No paro brillar Ey No paro brillar Wow Ey No paro brillar Todos abren la puerta de club Todos me piten la pool party No la bella desde la school Ahora quiere que sea su sugar daddy Rico de joven Mi nombre lo foro Ey Corro los rumores Si me filman no me arroben No paro de brillar, un día más, si eso normal, mhm Una traída del trap, despierto mansiones lejos en mi ciudad, mhm Estoy sonando en Europa, en Sudamérica y México, wow, wow, wow Levantando la copa, brindando por los éxitos, wow Si quieres corona que trabaje, el mercado no deja que relaje Deja marca un solo mensaje, pa' crecer no te comparen No sé la plata acá, sé que monos bailes, ya vimos bailar supuestos reales Los rappers me nombran pero que se caen, ya van a tragarse todo lo que hablen Decís que el mierda sos vos, la mierda que sos, acá todos lo saben Cuida que hablas con la ho, que también se los coge a tus rivales El ganiche no ataca, pero no para de ladrar Bala pa' la rata, ratatatatata Fuck, 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 esa puta que la chupe Fuck, 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 esos haters que la chupen Ya no da más, mi sonido se le sube Todo esto onero alquilan todo lo que presumen Esto de la fama está chido, está chido, está chido, está chido, está chido, está chido, ma Porque yo soy un bandido, bandido Bandido, 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 ma Ella me pide castigo, 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 ya Y yo siempre la malcrio, 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 ma Hace unos paredes de año que no paro de subir, creí que eramos mentaños de todo, de sobresalir Todo sigue subiendo, ey, nominado los premios, yeah, mi carrera está ardiendo Y yo, no paro de brillar, ey, no paro de brillar, ey No paro de brillar, ey, no paro de brillar, wow No paro de brillar, ey, no paro de brillar, ey No paro de brillar, ey, no paro de brillar, wow Y aún nos abren la puerta del club Todos me piden la pool party No era bella desde la school Ahora quiere que sea su sugar daddy Rico de joven Mi nombre lo foro, eh Corro los rumores Si me filman no me arroben No paro de brillar, ey, 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 ey No deja que relaje, deja marca un solo mensaje Pa' crecer no te comparen No sé la plata acá, sé que monos bailes Ya vimos bailar sus puestos reales Los rappers me nombran pero que se caen Ya van a tragarse todo lo que hablen Decís que el mierda son vos La mierda que sos, acá todos lo saben Cuida que hablas con la hoe Que también se los coge a tus rivales Dejan dicho no ataca pero no para de ladrar Para pa' la rata Rata, ta, ta, ta Fuck, 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 fuck Esa puta que la chumpe Fuck, 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 fuck Esos haters que la chupen Ya no da más Mi sonido se le sube Todo el tonero alquilan to' lo que presumen Esto de la fama está chido, 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 ma Porque yo soy un bandido, 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 ma Ella me pide castigo, 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 ma Y yo siempre la malcrio, 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 ma Es que yo soy un bandido No como ese bobo que se cree atrevido La casa lo mueve, cucamos con efectivo Tu puerta palillo Los viernes llama a la amiga y se presta pal trío Con el loco en el Mustang Vamos a 200 por la ruta Atactivo lo que a la bebé le gusta Si ella quiere más, no pregunta Se acerca lo que usted lo disfruta La puerta palillo Esto de la fama está chido, 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 ma Porque yo soy un bandido, 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 ma Ella me pide castigo, 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 ma Y yo siempre la malcrio, 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 ma Hey Oscar, Kifi Omar Varela Laucha, preciado 1.8 M Scrip, scrip, scrip Sonando hace tiempo La estamos rompiendo Hace unos paredes de años Que no paro de subir Creí que era momentáneo Esto de sobresalir Todo sigue subiendo Nominado a los premios Mi carrera está ardiendo Y yo No paro de brillar 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 Y aún nos abro en la puerta del club Todos me piden la pool party No las bellas desde la school Ahora quiere que sea su sugar daddy Rico de joven Mi nombre lo forbe Que ahorro los rumores Si más mi mano me arroben No paro de brillar No paro de brillar Un día más Si son normal Una traída del trap Despierto mansiones Lejos de mi ciudad Estoy sonando en Europa En Sudamérica y México Levantando la copa Brindando por los éxitos Si quiere corona que trabaje El mercado no deja que relaje Deja marcado un solo mensaje Pa' crecer no te compare Lo sé la plata acá Sé que monos bailes Ya vimos bailar Supuestos reales Los rappers me nombran Pero que se caen Ya van a tragarse Todo lo que hablen Decí que el mierda son vos La mierda que soa Que todos lo saben Cuida que habla con la hoe Que también se lo coge a tus rivales El hannitch no ataca Pero no para de ladrar Bala pa' la rata Rata, ta, 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 ta Fuck, fuck, fuck Esa puta que la chupe Fuck, 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 fuck Esos haters que la chupen Ya no da más Mis sonidos se les sube Todos estos neros alquilan Todo lo que presumen Esto de la fama Está chido, está chido Está chido Está chido Está chido Está chido, ma Porque yo soy un bandido Bandido, 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 ma Ella me pide castigo Castigo, 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 ma Y yo siempre la malcrio Malcrio, 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 ma Es que yo soy un bandido No es como ese popo que se cree atrevido La cara está en los muebles Buscamos con efectivo Te puesta pa'l lío Los viernes llama al homicoy Se presta pa'l trío Con el loco en el Mustang Vamos a 200 por la ruta Te activo lo que a la bebé le gusta Si ella quiere más, no pregunta Se acerca el loco, te lo disfruta Esto de la fama está chido, está chido Está chido, está chido, está chido Está chido, ma Porque yo soy un bandido, bandido Bandido, bandido, bandido Bandido, ma Ella me pide castigo, castigo Castigo, 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 ma Y yo siempre la malcrio, malcrio, malcrio Malcrio, 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 ma Ey Oscar Kifi Omar Varela Lauch Preciado 1.8 M Scrup, scrup, scrup Sonando hace tiempo La estamos rompiendo Hace unos paredes de años que no paro de subir Creí que era momentáneo esto de sobresalir Todo sigue subiendo, ey Nominado a los premios, yeah Mi carrera está ardiendo Y yo No paro de brillar, ey No paro de brillar, ey No paro de brillar, ey No paro de brillar, wow No paro de brillar, ey No paro de brillar, ey No paro de brillar, ey No paro de brillar, wow Y aún nos abren la puerta del club Todos me piden la pool party No era bella desde la school Ahora quiere que sea su sugar daddy Rico de joven Mi nombre lo farbe Corro los rumores Si me espima no me arroben No paro de brillar, un día más Si son normal, mm-hmm Una traída del trap Despierto mansiones lejos de mi ciudad, mm-hmm Estoy sonando en Europa, en Sudamérica y México, wow, wow, wow Levantando la copa, brindando por los éxitos, wow Si quiere corona que trabaje El mercado no deja que relaje Deja marcado un solo mensaje Pa' crecer no te compare No sé la plata acá, sé que monos bailes Ya vimos bailar sus puestos reales Los rappers me nombran pero que se caen Ya van a tragarse todo lo que hablen Decí que el mierda son vos La mierda que sos, acá todos lo saben Cuida que hablas con la hoe Que también se los coge a tus rivales Es que el nicho no ataca, pero no para de ladrar Pala pa' la rata Rata-ta-ta-ta-ta Fuck, fuck, fuck Esa puta que la chupen Fuck, fuck, fuck Esos haters que la chupen Ya no da más Mi sonido se le sube Todos estos neros alquilan Todos los que presumen Yeah, 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 yeah Pro, 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 pro Esto de la fama ta' chido, ta' chido, ta' chido, ta' chido, ta' chido, ta' chido, ma' Porque yo soy un bandido, 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 ma' Ella me pide castigo, 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 ma' Y yo siempre la malcrio, 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 ma' Es que yo soy un bandido No como ese bobo que se cree atrevido La gata lo mueve, cucamo' con efectivo Tu puerta palio Los viernes llama a la amiga y se presta pal trío Con el loco en el Mustang Vamos a 200 por la ruta Activo lo que a la bebé le gusta Si ella quiere más, no pregunta Se acerca lo que está y lo disfruta Tu puerta palio En toda la fama ta' chido, ta' chido, ta' chido, ta' chido, ta' chido, ta' chido, ma' Porque yo soy un bandido, 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 ma' Ella me pide castigo, 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 ma' Y yo siempre la malcrio, 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 ma' Ey, prrrrra, Oscar, Kifi Omar Varela, Dauch, preciado 1.8 M Sonando hace tiempo, la estamos rompiendo Hace unos paredes de años que no paro de subir Creí que era momentáneo esto de sobresalir Todo sigue subiendo, ey Nominado a los premios, yeah Mi carrera está ardiendo Y yo No paro de brillar, ey No paro de brillar, ey No paro de brillar, ey No paro de brillar, wow No paro de brillar, ey No paro de brillar, ey No paro de brillar, ey No paro de brillar, wow Yo no sabré la puerta del club Todos me piden la pool party No la veía desde la school Ahora quiere que sea su sugar daddy Rico de joven, mi nombre lo farbe Que ahorro los rumores Si me filman, no me arroben No paro de brillar, un día más Si son normal, mm-hmm Una estrella del trap Despierto mansiones lejos en mi ciudad, mm-hmm Estoy sonando en Europa En Sudamérica y México, wow, wow, wow Levantando la copa Brindando por los éxitos, wow Si quieres corona que trabaje El mercado no deja que relaje Deja marcado un solo mensaje Pa' crecer, no te comparen No sé la plata acá, sé que monos bailen Ya vimos bailar, supuestos reales Los rappers me nombran, pero que se caguen Ya van a tragarse, todo lo que hablen Decí que el mierda sobo La mierda que soba, que todos lo saben Cuida que habla con la ho Que también se lo coge a tus rivales El ganiche no ataca, pero no para de ladrar Bala pa' la rata Rata-ta-ta-ta-ta Fuck, 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 fuck Esa puta que la chupen Fuck, 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 fuck Esos haters que la chupen Ya no da más Mi sonido se le sube Todos estos neros alquilan To' lo que presumen Esto de la fama Está chido, está chido, está chido Está chido, está chido, está chido, está chido, ma Porque yo soy un bandido, bandido, bandido Bandido, 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 ma Ella me pide castigo, 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 ma Y yo siempre la malcrio, 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 ma Es que yo soy un bandido No como ese bobo que se cree atrevido La gata lo mueve, cucamo' con efectivo Te puesta pa'l lío Los viernes llama a la amiga y se presta pa'l trío Con el loco en el Mustang Vamos a 200 por la ruta Te activo lo que a la bebé le gusta Si ella quiere más, no pregunta Se acerca el loco, te lo disfruta La puerta pa'l lío Esto de la fama está chido, 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 ma Porque yo soy un bandido, 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 ma Ella me pide castigo, 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 ma Y yo siempre la malcrio, 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 ma Ey Prrrrrra Oscar Kifi Omar Varela Daucha Preciado 1.8 M Scrut, scrut, scrut Sonando hace tiempo La estamos rompiendo Hace unos paredes de años que no paro de subir Creí que era momentáneo, esto de sobresalir Todo sigue subiendo, ey Nominado a los premios, yeah Mi carrera está ardiendo Y yo No paro de brillar, ey No paro de brillar, ey No paro de brillar, ey No paro de brillar, wow No paro de brillar, ey No paro de brillar, ey No paro de brillar, ey No paro de brillar, wow Y aún nos abren la puerta del club Todos me piden la pool party No las bellas desde la school Ahora quiere que sea suyo, verdadí Rico de joven Mi nombre lo foro, eh Corro los rumores Si me filman, no me arroben No paro de brillar, ey No paro de brillar, ey No paro de brillar, ey Indando por los éxitos Si quiere corona que trabaje El mercado no deja que relaje Deja marca un solo mensaje Pa' crecer, no te comparen No sé la plata acá, sé que monos bailen Ya vimos bailar, supuestos reales Los rappers me nombran pero que se caguen Ya van a tragarse todo lo que hablen Decir que el mierda son vos La mierda que sos, que todos lo saben Cuida que hablas con la ho Que también se los coge a tus rivales Deja dicho no ataca, pero no para de ladrar Para, para rata Rata, ta, ta, ta Fuck, fuck, fuck Esa puta que la chupe Fuck, fuck, fuck Esos haters que la chupen Ya no da más Mi sonido se le sube Todos estos neros alquilan Todos los que presumen Esto de la fama está chido Porque yo soy un bandido Ella me pide castigo Y yo siempre la malgrío Malgrío, malgrío, malgrío Malgrío, 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 ma Es que yo soy un bandido No es como ese bobo que se cree atrevido La gata lo mueve, cucamo' con efectivo Te puesta pa'l lío Los piernas llama a la amiga Y se presta pa'l trío Con el loco en el Mustang Vamos a doscientos por la ruta Te activo lo que a la bebé le gusta Si ella quiere más, no pregunta Se acerca a los costes y lo disfruta Te puesta pa'l lío Esto de la fama está chido Está chido Está chido Está chido Está chido Porque yo soy un bandido 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 Ella me pide castigo 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 Y yo siempre la malgrío 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 Y yo, 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 yo No paro brillar, ey, no paro brillar, ey No paro brillar, ey, no paro brillar, wow No paro brillar, ey, no paro brillar, ey No paro brillar, ey, no paro brillar, wow Y aún nos abren la puerta del club Todos me piden la pool party No la veía desde la school Ahora quiere que sea su sugar daddy Rico de joven, mi nombre lo aforo, eh Corro los rumores Si me filman, no me arroben No paro brillar, ey, no paro brillar, ey, no paro brillar Un día más, si eso normal, mm-hmm Una estrella del trap, despierto mansiones lejos en mi ciudad, mm-hmm Estoy sonando en Europa, en Sudamérica y México, wow, wow Levantando la copa, brindando por los éxitos, wow Si quiere corona que trabaje, el mercado no deja que relaje Deja marca un solo mensaje, pa' crecer no te descomparen No sé la plata acá, sé que monos bailes, ya vimos bailar, supuestos reales Los rappers me nombran pero que se caen, ya van a tragarse todo lo que hablen Y así que el mierda son vos, la mierda que sos, aca todos lo saben Cuida que habla con las ho, que también se los cogen A tus rivales, el Hanucho no ataca Pero no para de ladrar, para pa' la rata, ratatatatatatatatatatatatatatat Fuck 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 fuck, esa puta que la chupes Fuck 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 fuck, esos haters que la chupen Ya no da mas, mi sonido se le sube Todo estos neros alquilan to' lo que presumen Esto de la fama ta' chido, ta' chido, ta' chido, ta' chido, ta' chido, ma' Porque yo soy un bandido, 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 ma Ella me pide castigo, 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 ma Y yo siempre la malcrio, 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 ma Es que yo soy un bandido, no como ese bobo que se cree atrevido La gata lo mueve, cucamo' con efectivo, tu puesta palío Lo viene, llama a la mica y se prieta pal trío Con el loco en el Mustang, vamos a 200 por la ruta Te activo lo que a la bebé le gusta, si ella quiere más, no pregunta Se acerca el loco, te lo disfruta, puesta palío En toda la fama está chido, está chido, está chido, está chido, está chido, está chido, ma Porque yo soy un bandido, 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 ma Ella me pide castigo, 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 ma Y yo siempre la malcrio, 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 ma Ey, osco, kifi, Omar Varela, laucha, preciado, 1.8 M Sonando hace tiempo, la estamos rompiendo Hace unos pares de años que no paro de subir Creí que era momentáneo, esto de sobresalir Todo sigue subiendo, ey, nominado a los premios, yeah, mi carrera está ardiendo Y yo, oh, oh, oh No paro brillar, ey, no paro brillar, ey No paro brillar, ey, no paro brillar, wow No paro brillar, ey, no paro brillar, ey No paro brillar, ey, no paro brillar, wow Y aún nos abren la puerta del club Todos me piden la pool party No era bella desde la school Ahora quiere que sea su sugar daddy Rico de joven Mi nombre lo foro, eh Corro los rumores Si me espimas, no me arroben Oh, 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 oh No paro brillar, ey, un día más. Chizo normal, mhm Una estrella del trap Despierto mansiones lejos de mi ciudad, mhm Estoy sonando en Europa, en Sudamérica y México-wow Levantando las copas, brindando por los éxitos Si quieres corona que trabajes, el mercado no deja que relajes Deja marca un solo mensaje, pa' crecer no te comparen No sé la plata acá, sé que monos bailes, ya vimos bailar Supuestos reales, los rappers me nombran pero que se caen Ya van a tragarse todo lo que hablen Decís que el mierda sos vos, la mierda que sos, acá todos lo saben Cuida que hablas con la hoe, que también se los coge a tus rivales El ganiche no ataca, pero no para de ladrar Pala, pa' la rata, ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Porque yo soy un bandido, 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 ma Ella me pide castigo, 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 ma Y yo siempre la malcrio, 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 ma Es que yo soy un bandido No es como ese bobo que se cree atrevido La carta no me ve, cucamo' con efectivo Tu puerta palido Los viernes llama a la amiga y se presta pa'l trío Con el loco en el Mustang Vamos a 200 por la ruta Activo lo que a la bebé le gusta Si ella quiere más, no pregunta Se acerca el loco, te lo disfruta Tu puerta palido En toda la fama está chido, está chido, está chido, está chido, está chido, está chido, ma Porque yo soy un bandido, 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 ma Ella me pide castigo, 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 ma Y yo siempre la malcrio, 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 ma Ey Prrrrrra Oscar Kifi Omar Varela Dauch Preciado 1.8 M Scrut, scrut, scrut Sonando hace tiempo La estamos rompiendo Hace unos paredes de años que no paro de subir Creí que era momentáneo, esto de sobresalir Todo sigue subiendo, ey Nominado a los premios, yeah Mi carrera está ardiendo Y yo No paro brillar, ey No paro brillar, ey No paro brillar, ey No paro brillar, wow No paro brillar, ey No paro brillar, ey No paro brillar, ey No paro brillar, wow Y aún nos abren la puerta del club Todos me piden la pool party No la veía desde la school Ahora quiere que sea su sugar daddy Rico de joven Mi nombre en la farbe Que ahorro los rumores Si más mi mano me arroben No paro brillar, ey Un día más Si eso normal, mm-hmm Una estrella del trap Despierto mansiones Selejo en mi ciudad, mm-hmm Estoy sonando en Europa En Sudamérica y México, wow Wow Levantando la copa Brindando por los éxitos, wow Si quieres corona que trabaje El mercado no deja que relaje Deja marcado un solo mensaje Pa' crecer no te comparen No sé la plata acá Sé que monos bailes Ya vimos bailar Supuestos reales Los rappers me nombran pero que se caen Ya van a tragarse todo lo que hablen Así que el mierda son vos La mierda chezoa Que todos lo saben Cuida que habla con la ho Que tambien se lo coje a tus rivales El ganiche no ataca Pero no para de ladrar Para pa´ la rata Ratatatatatata Fuck 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 Esa puta que la chupe Fuck 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 Esos haters que la chupen Ya no da mas, mis sonidos se les sube To' ensoneros, alquilan to' lo que presumen Esto de la fama está chido, 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 ma Porque yo soy un bandido, 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 ma Ella me pide castigo, 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 ma Y yo siempre la malcrio, 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 ma Es que yo soy un bandido, no como ese bobo que se cree atrevido La casa lo mueve, cucamos con efectivo, te puesta pa'l lío Los viernes llama a la amiga y se presta pa'l trío Con el loco en el Mustang, vamos a 200 por la ruta Te activo lo que a la bebé le gusta, si ella quiere más, no pregunta Se acerca el loco, te lo disfruta, te puesta pa'l lío Porque toda la fama está chido, está chido, está chido, está chido, está chido, está chido, ma Porque yo soy un bandido, 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 ma Ella me pide castigo, 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 ma Y yo siempre la malcrio, 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 ma Ey Oscar, Kifi Omar Varela Laucha, preciado 1.8 M Scrut, scrut, scrut Sonando hace tiempo La estamos rompiendo Hace unos paredes de años Que no paro de subir Creí que era momentáneo Esto de sobresalir Todo sigue subiendo Nominados los premios Mi carrera está ardiendo Y yo No paro brillar 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 Y aún no se abren la puerta del club Todos me piden la pool party No las bellas desde la school Ahora quiere que sea su sugar daddy Rico de joven Mi nombre lo forbe Corro los rumores Si me filman no me arroben No paro brillar No paro brillar Un día más Si eso normal Una traída del trap Despierto mansiones Lejos en mi ciudad Estoy sonando en Europa En Sudamérica y México Levantando la copa Brindando por los éxitos Si quiere corona que trabaje El mercado no deja que relaje Deja marcado un solo mensaje Pa' crecer no te comparen No sé la plata acá Se quemó no baila Ya vimos bailar Supuestos reales Los rappers me nombran Pero que se caguen Ya van a tragarse Todo lo que hablen Decí que el mierda son vos La mierda que soja Que todos lo saben Cuida que habla con la hoe Que también se lo coge a tus rivales Deja dicho no ataca Pero no para de ladrar Bala pa' la rata Rata-ta-ta-ta-ta Fuck, fuck, fuck Esa puta que la chupe Fuck, fuck, fuck Esos haters que la chupen Ya no da más Mi sonido se le sube Todo el tonero alquilan Todo lo que presumen Esto de la fama Está chido Está chido Está chido Está chido Está chido Está chido Porque yo soy un bandido 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 Ella me pide castigo 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 Castigo, 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 ma Y yo siempre la malcrio, 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 ma Ey Oscar, Kifi Omar Varela Laucha, preciado 1.8 M Sonando hace tiempo La estamos rompiendo Hace unos paredes de años que no paro de subir Creí que era momentáneo esto de sobresalir Todo sigue subiendo, ey Nominado a los premios, yeah Mi carrera está ardiendo Y yo No paro brillar, ey No paro brillar, ey No paro brillar, ey No paro brillar, wow No paro brillar, ey No paro brillar, ey No paro brillar, ey No paro brillar, wow Y aún nos abren la puerta del club Todos me piden la pool party No las bellas desde la school Ahora quiere que sea su sugar daddy Rico de joven Mi nombre lo foro, eh Corro los rumores Si me es mi mano me arroben No paro brillar, ey No paro brillar, ey No paro brillar, ey Rebindando por los éxitos Si quiere corona que trabaje El mercado no deja que relaje Deja marca un solo mensaje Pa' crecer no te comparen No sé la plata acá, sé que monos bailen Ya vimos bailar sus puestos reales Los rappers me nombran pero que se caen Ya van a tragarse todo lo que hablen Decí que el mierda son vos La mierda que soa que todos lo saben Cuida que habla con la hoe Que también se lo coge a tus rivales Deja dicho no ataca pero no para de ladrar Para pa' la rata Rata ta 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 Fuck 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 Esa puta que la chupe Fuck 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 Esos haters que la chupen Ya no da más, mi sonido se le sube Todos estos neros alquilan to' lo que presumen Esto de la fama ta' chido, ta' chido, ta' chido, ta' chido, ta' chido, ma' Porque yo soy un bandido, 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 ma' Ella me pide castigo, 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 ma' Y yo siempre la malcrio, 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 ma' Es que yo soy un bandido No como ese bobo que se cree atrevido La casa lo mueve, cucamo' con efectivo Te puesta pa'l lío Los viernes llama a la amiga y se presta pa'l trío Con el loco en el Mustang Vamos a 200 por la ruta Te activo lo que a la bebé le gusta Si ella quiere más, no pregunta Se acerca el loco te lo disfruta Te puesta pa'l lío Esto de la fama ta' chido, ta' chido, ta' chido, ta' chido, ta' chido, ma' Porque yo soy un bandido, 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 ma' Ella me pide castigo, 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 ma' Y yo siempre la malcrio, 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 ma Hace unos paredes de años que no paro de subir, creí que era momentáneo esto de sobresalir Todo sigue subiendo, nominado a los premios, mi carrera está ardiendo Y yo, no paro de brillar, no paro de brillar, no paro de brillar No paro de brillar, no paro de brillar Yo no se abro en la puerta del club, todos me piden la pool party Yo era bella desde la school, ahora quiere que sea su sugar daddy Rico de joven, mi nombre lo foro, eh, corro los rumores Si me es mi mano me arroben No paro de brillar, un día más, si son normal, mhm Una estrella del trap, despierto mansiones lejos de mi ciudad, mhm Estoy llenando en Europa, en Sudamérica y en México, wow, wow, wow Levantando la copa, brindando por los éxitos, wow Si quiere corona que trabaje, el mercado no deja que relaje, deja marcado un solo mensaje Pa' crecer, no te comparen, no sé la plata acá, sé que monos bailen Ya vimos bailar sus puestos reales, los rappers me nombran pero que se caguen Ya van a tragarse, todo lo que hablen Decís que el mierda son vos, la mierda que sos, que todos lo saben Cuida que hablas con la hoe, que también se los coge a tus rivales El ganiche no ataca, pero no para de ladrar Pa' la, pa' la rata, ratatatata Fuck, 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 esa puta que la chupen Fuck, 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 esos haters que la chupen Ya no da más, mi sonido se le sube Todos estos neros alquilan todo lo que presumen Esto de la fama está chido, está chido, está chido, está chido, está chido, está chido, ma Porque yo soy un bandido, 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 ma Ella me pide castigo, 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 ma Y yo siempre la malcrio, 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 ma Es que yo soy un mandío, no como ese bobo que se cree atrevido La gasta lo mueve, cucamos con efectivo, te puesta palío Los viernes llama a la amiga y se presta pal trío Con el loco en el Mustang, vamos a 200 por la ruta Te activo lo que a la bebé le gusta Si ella quiere más, no pregunta, se acerca el loco, te lo disfruta Te puesta palío Esto de la fama está chido, está chido, está chido, está chido, está chido, está chido, ma Porque yo soy un bandido, 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 ma Ella me pide castigo, 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 ma Y yo siempre la malcrio, 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 ma Ey Oscar, Kifi Omar Varela Louch, preciado, 1.8 M Sonando hace tiempo, la estamos rompiendo Hace unos paredes de años que no paro de subir Creí que era momentáneo, esto de sobresalir Todo sigue subiendo, nominado a los premios Mi carrera está ardiendo Y yo No paro de brillar Yo nos abro en la puerta del club Todos me piden la pool party No la veía desde la school Ahora quiere que sea su sugar daddy Rico de joven Mi nombre lo foro, eh Corro los rumores Si más mi mano me arroben No paro de brillar, un día más Se hizo normal, mhm Una estrella del trap Despierto mansiones lejos de mi ciudad, mhm Estoy sonando en Europa En Sudamérica y México, wow, wow, wow Levantando la copa, brindando por los éxitos Si quiere corona que trabaje El mercado no deja que relaje Deja marcar un solo mensaje Pa' crecer no te comparen No sé la plata acá, sé que monos bailes Ya vimos bailar sus puestos reales Los rappers me nombran pero que se caen Ya van a tragarse todo lo que hablen Decí que el mierda sos vos La mierda que sos, que todos lo saben Cuida que hablas con la ho Que también se los coge a tus rivales Es que el nicho no ataca Pero no para de ladrar Pala, pa' la rata Rata, ta, ta, ta Fuck, fuck, fuck Esa puta que la chupen Fuck, 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 fuck Esos haters que la chupen Ya no da más Mi sonido se le sube Todos estos neros alquilan Todo lo que presumen Esto de la fama Está chido, está chido Está chido, está chido Está chido, está chido, está chido Porque yo soy un bandido Bandido, bandido, bandido Bandido, bandido, bandido Ella me pide castigo Castigo, castigo, castigo Castigo, castigo, castigo Y yo siempre la malcrio Malcrio, malcrio, malcrio Malcrio, 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 ma Es que yo soy un bandido Loco como ese bobo Que se cree atrevido La gasta lo mueve Jugamos con efectivo Te puesta palío Los viernes llama a la amiga Y se presta pal trío Con el loco en el Mustang Vamos a doscientos por la ruta Te activo lo que a la bebé le gusta Si ella quiere más No pregunta Se acerca el loco Te lo disfruta Te puesta palío En toda la fama Está chido, está chido Está chido, está chido Está chido, está chido Está chido, ma Porque yo soy un bandido Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido, bandido, ma Ella me pide castigo Castigo, castigo Castigo, castigo Castigo, castigo, ma Y yo siempre la malcrio Malcrio, malcrio Malcrio, malcrio Malcrio, malcrio, ma Ey Oscar, Kifi Omar Varela Daucha, preciado 1.8 M Scrut, scrut, scrut Sonando hace tiempo La estamos rompiendo